Benedicite, mucha paz, soy el Padre Julio desde el Eremitorio Maús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. Con mucho frío aquí en Uruguay, en esta mañana estamos con cero grado. Es una mañana de invierno, pleno invierno, aunque estamos en otoño. En fin, hoy quería contestar algunas preguntas que me han hecho llegar y que me parece importante compartir con todos. Porque muchas veces tendemos a confundir algunas cosas. O carecemos de la información pero no nos animamos a preguntar. Entonces, una primera pregunta es si más de una persona puede compartir el Eremitorio y se puede seguir siendo Eremita. Es decir, si dos o tres personas pueden, conviviendo en un mismo espacio, compartir la calidad de Eremita, de Anacoreta, de Solitario. Bien, claro, por supuesto. De hecho, los padres, si nosotros leemos atentamente los apotegmas, constatamos que muchos de los ancianos vivían con sus discípulos. Constatamos que dos o tres anacoretas se juntaban y vivían en una misma casa. Ya San Benito, en el capítulo primero de la regla, habla sobre los monjes que comparten un espacio. Dos o tres monjes que comparten un espacio. Entonces, por supuesto que sí, un Eremitorio puede estar constituido por un Eremita o por más de uno de ellos. De hecho, si nosotros tomamos la experiencia de los cartujos o de los camaldulenses, constatamos de que en la actualidad hay Eremitas que viven en comunidad, ¿verdad? Este, por lo tanto, sí, se es Eremita igual. La misma tradición conserva la Iglesia Ortodoxa, ¿verdad? Cuando, este, bueno, tenemos Eremitorios con un monje, con dos monjes, con tres monjes, con cuatro monjes, y mantienen una vida Eremítica. La segunda pregunta o el segundo planteo que me hacían llegar es si efectivamente el Eremita tiene que vivir aislado. Tiene que vivir en el campo, en la montaña. Y bueno, aquí nuevamente entramos en la temática de lo que era antes y lo que es ahora. Habrá Eremitas que vivan en una montaña, habrá Eremitas que vivan en un bosque, habrá Eremitas que vivan internados en lo profundo de una selva, de un monte, pero la gran parte de los Eremitas actuales son Eremitas urbanos. Y también hay que tener en cuenta que el aislamiento no implica aislarse solamente del entorno. Si nosotros estudiamos y estudiamos seriamente las raíces del monacato, las raíces del anacoretismo, del eremitismo, de los primeros monjes en Egipto, en Siria y en Palestina, constatamos que ninguno de ellos vivía plenamente aislado, totalmente aislado. Muchos formaban colonias de anacoretas. O sea, no sólo las lauras del desierto, no sólo esos monjes que vivían a ciertos metros uno de otro y que se juntaban los sábados y los domingos para la sinaxis, sino también aquellos monjes que vivían en cooperativa, vivían en colonia y eran anacoretas sin llegar al estilo de vida senovítico. Es decir, no era un monasterio, era un eremitorio con varios, con una cooperativa de monjes, que algunos tejían hojas de palmera, otros tejían juncos, otros juntaban dátiles, otros hacían el pan, otros pescaban. Y de ahí iban compartiendo y cooperativizando su vida eremítica. Y por ahí se juntaban para la oración, una vez a la semana o más de una vez a la semana. Entonces, tengamos en cuenta que la vida eremítica no es estrictamente estar solo, arriba de una columna durante toda la vida, o estar encerrado en una cueva toda la vida. Porque no es eso. La vida eremítica es una actitud interior de soledad, de silencio y de búsqueda de Dios. A veces, con algunos hermanos, a veces totalmente solo. Otra pregunta que me hacían era sobre la cesis como una forma de llegar a la santidad. Sí y no. Cuidado. La cesis es un instrumento, es un medio, es una herramienta. O sea, la oración, el ayuno, la vigilia, es una herramienta, es un medio por la cual yo aprendo a controlar mis pensamientos, mis deseos, mis sentimientos, mis palabras. Pero no es un fin en sí mismo. A mí la cesis no me hace santo. Yo puedo hacer ayuno los miércoles y los viernes, puedo orar muchísimas horas al día, puedo hacer muchísimas vigilias, pero si de alguna manera vivo condenando a mis hermanos, vivo juzgando a aquel porque no es de mi iglesia, vivo juzgando a aquel otro porque no viste como yo, vivo juzgando a aquel otro porque no piensa como yo o no actúa como yo, entonces seguramente voy a estar condenándome, porque no es una cesis seria. Esa cesis no sirve para nada. O sea, la cesis es una herramienta, una herramienta para que yo pueda ser mejor persona. Pero tenemos que tener cuidado que no se transforme en una nueva justificación por las obras. Nada de lo que yo hago me puede salvar. Ni la oración me va a salvar, ni el ayuno me va a salvar, ni las vigilias me va a salvar. Yo me voy a salvar por pura gracia de Dios, por su infinita misericordia, porque me amó primero y quiso que yo estuviera con él. Y yo me voy a salvar como se van a salvar una cantidad de personas que no practican la cesis que yo practico. Ya lo decía una apotema de Santa Sincletida, cuando ella decía que en un sueño había visto muchas personas con el hábito monástico que se condenaban y muchísimos seglares que entraban al cielo. Otra de las preguntas que me hacían llegar era las lágrimas en la oración de Jesús. Este es un tema muy delicado. Las lágrimas, producto de la compunción, de la constricción, es una cosa. Y las lágrimas en la oración de Jesús es otra. Las lágrimas en los TOC, en los trastornos de comportamiento, es una cosa. Y las lágrimas en la oración de Jesús es otra muy diferente. Tenemos que tener en cuenta, entonces, que según San Teófano, el recluso, decía que el fruto principal de la oración es el temor de Dios y la constricción. Y el temor, entendido como respeto, como asombro, como admiración, como sumisión, como veneración, como reverencia. Pero de ninguna manera como miedo. El temor de Dios, como respeto, como asombro, como reverencia, es lo que hace que yo llegue a una oración profunda, una oración seria, una oración del corazón. La constricción es el sentimiento de pena, ¿verdad? El pentos que hablan los padres del desierto. Ese sentimiento por la pérdida de un familiar querido, ¿verdad? La constricción es ese sentimiento donde uno siente pena. Pero es necesario discernir. Existe una compunción natural, producto de nuestros sentimientos, producto de nuestras vivencias. Yo me arrepiento, yo lloro, siento pena por las macanas que me he mandado en la vida. Eso no es la oración, las lágrimas de la oración. Yo puedo sentir pena por las miserias, por los recuerdos, por los miedos, ¿verdad? Miedo del juicio. Y aquí, después vamos a hablar en el tema de miedo del juicio, por los trastornos religiosos, trastornos conductuales, que tenemos que tener mucho cuidado. Existen lágrimas de gozo y existen lágrimas de tristeza en nuestra oración. Claro, el ejemplo del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando leemos Lucas 15, seguramente cuando el hijo pródigo llega y el padre lo abraza, debe haber llorado, arrepentido de todos los pecados, de todas las macanas que se mandó. Y por eso dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero sin lugar a dudas, en ese mismo momento, en ese mismo espacio, ese hijo de haber sentido lágrimas de gozo, cuando el padre lo besa, le pone vestidos nuevos, le pone sandalia en los pies, le pone un anillo en el dedo. Entonces, nuestra oración puede tener lágrimas de gozo y puede tener lágrimas de tristeza, pero esas no son las lágrimas producto de la oración de Jesús. Las lágrimas producto que surgen en la oración de Jesús, las lágrimas de las que hablan los padres tantas veces, las lágrimas que nosotros experimentamos muchas veces en la oración, hemos constatado ciertamente en distintos momentos, en distintas instancias, que surgen sin tener sentimientos de pena ni de gozo, lágrimas mientras estamos orando. Y esa es la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu Santo que nos regala el don gratuito de las lágrimas. Un don inmerecedero. Un don que no merecemos. Un don que nos lleva a la paz interior, a la serenidad, a la quietud, a la tranquilidad de nuestro corazón. No nos produce tristeza ni nos produce gozo. Simplemente estamos en paz. No responde a nuestros estados anímicos. Simplemente surgen. Y surgen a pesar o sin desearlo. Surgen más allá de nuestro deseo, de nuestra voluntad. No es un llanto desconsolado. No son lágrimas de dolor. Son lágrimas serenas que inundan nuestro ser, que inundan nuestra serenidad, y que surgen de nuestros ojos afloran. Tenemos que tener en cuenta, decía yo, cuando lloramos por miedo al juicio, cuando tenemos miedo al juicio, poder discernir entre un sano miedo o una sana situación donde nos reconocemos que somos pecadores, donde reconocemos que no merecemos estar en la presencia de Dios, pero con la certeza de que vamos a estar porque Dios nos ama. Pero cuando yo vivo de alguna manera desconsolado, con una extrema pena, con mucho miedo, de alguna manera esa desesperación, esa situación es un problema, se transforma en un problema. Ese sentimiento de escrupulosidad, de temor moral. ¿Habré rezado bien? ¿Habré orado bien? ¿Esto será de Dios? ¿Lo hice correctamente? ¿Cuando recibí la Eucaristía estaba en gracia? Todas estas cosas, de alguna manera, hacen que... Era mi perrito que estaba golpeando la puerta. Cierro paréntesis. Pero ya entró. Y ya se están peleando. Cierro paréntesis. Todos estos sentimientos, estas sensaciones de incomodidad que se nos genera, que generan escrúpulos, que generan un temor a haber hecho correctamente las cosas, que tiene que ver con la moralidad, más que con la espiritualidad, ¿verdad? Tenemos que poder discernir. Si nosotros estamos en esa situación, tenemos que consultar a un profesional, a un psicólogo, ¿verdad? No a un cura, no a un padre espiritual. Aquí hay que consultar a un psicólogo porque estamos ante un trastorno religioso, ¿verdad? Los famosos TOC. Un TOC que se especifica en el tema religioso. Estos trastornos compulsivos nos ponen en riesgo porque nos hacen perder la paz. Lloramos por miedo. Lloramos porque sentimos que hicimos las cosas mal. Oramos no porque nos trae paz, nos trae serenidad, y porque estamos en la presencia de Dios. Oramos por temor. Oramos por obligación. Oramos para cumplir un mandato. Y en este sentido es bien importante que el estar compungido, el sentir pena, nos puede poner en riesgo. Por lo tanto, el proceso de discernimiento a la hora de que surjan las lágrimas en la oración es muy importante. Más adelante tendremos todo un capítulo, seguramente tal vez un acolazio sobre el tema de las lágrimas en la oración. Pero quería adelantar estos temas, estos puntos, porque me han hecho llegar varias inquietudes sobre el tema. Bien. Que Santa María, Nuestra Señora de todas las protecciones, la Madre de Dios, nos acompañe y nos proteja hasta el próximo encuentro. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.